Miren como estoy llena de nieve Me caí pero me arrepenté Me dieron 4 vacunas Buen día Mi nombre es Paula, para los que no me conocen soy Uruguaya y estoy viviendo en Estados Unidos Bienvenidos a un nuevo vlog Ahora son las 10 menos cuarto A las 10 y media Creo que quería darme unas vacunas Que bueno, ya las voy a explicar bien Para que es Y supuestamente va a nevar mucho hoy Y si va a nevar Capaz que vamos a downtown Miren Así está el día hoy Todo eso ahí es hielo Todo hielo Me voy a hacer un cafecito para llevar En el vaso de Starbucks Que me dieron para navidad gratis Porque no sé si me va a dar el tiempo de desayunar Estoy acá tomándome el café Hice una encuesta en Instagram Preguntando Si me ayudaban a elegir la portada para el video que voy a subir hoy Porque hice dos y no me puedo decidir Y hice tipo como una encuesta Y la que gane La portada que ustedes elijan en Instagram Va a ser la que voy a subir Ramona Ya estamos en casa Ahora voy a correr las Voy a entrar los tachos de basura Estoy acá afuera porque William está trabajando Hoy va a trabajar desde casa Porque a las 3 A las 3 Tenemos que Volver Porque me va a ver un doctor Porque siento como que La garganta rara Y como que tengo Algo atorado Y No sé Siento raro Como que me cuesta Tragar No me duele cuando trago Pero me cuesta tragar Entonces vamos a volver a las 3 Y miren como está nevando Ay ya me vacunaron Me dieron dos vacunas Que después en otro video Les voy a explicar Para que son las vacunas Pero miren Como está No sé si se ve Pero está nevando Casi me resbalo Que me cago Está re resbaloso Pero miren como cae Ay que lindo Se me congelaron Se me congelaron Los dedos Y eso que me puse guantes Imagínate si no me he puesto guantes Hay 4 grados Vas a josear Igual no está tan frío Pero Las manos Se resienten Estoy acá en la computadora Estoy tratando de arreglar Los videos que me salieron Con copyright Que son los vlogmas Que me salió En algunos El copyright Por la música de navidad Y miren Estoy acá tratando De arreglarlos Cuando este cosito azul Le aparecen rojos Porque tiene copyright Y cuando aparecen azul Es porque ya está arreglado Ok Ya terminé De arreglar eso Del copyright Estuve como una hora Acá en la computadora Tratando De arreglarlo Ay me doy un poco de brazo Por las vacunas No sé si le dije Pero me dieron dos Y en el mismo brazo Y me duele levantarlo Fui afuera Me iba a sacar una foto En la nieve Y me caí Me caí Y miren Y me manché acá El buzo con sangre Me caí Pero me reventé Y obvio que no me saqué Ya me lavé un poquito No me saqué La foto ni nada Y entré Tipo Y boom Y William estaba Y yo Me caí Me caí Después salía en inglés Ok Segundo intento De caminar La nieve Ya vamos a ir Al médico Tengo que sacar La nieve Del auto Y tengo No me quiero caer Otra vez Miren Me puse una curita Pero Tipo La herida Ahí que me hice Se sienten Como que Re caliente No sé por qué En comparación Con la temperatura Del resto de la mano Pero bueno Miren como acá Está nevando Salado Acá fue donde Me caí Miren Ahí Eso tipo Mancha Que ven ahí Fue donde Me caí Miren como estoy Llena de nieve Ay que frío Bueno me saqué Las fotos Me saqué Un par de fotos En la nieve Ahora Si nos vamos A ir al Al médico A ver que tengo Una garganta Que me molesta Y Me duele el brazo Me duele No me quiero quejar Pero me duele Miren Miren Música Bueno, update Ya fui al médico, me vi a la garganta, no tengo nada en la garganta Me mandó así como unos sprays porque puede ser No sé, me dijo algo como que puede ser tipo alergia o el tema de los calentadores adentro O sea, la calefacción que me hace sentir como la garganta así rara Me dijo que la garganta la tengo bien, que las amigdalas las tengo bien Pero que ya está, nada de eso Bueno Me dieron dos vacunas más, o sea, hoy me dieron cuatro vacunas Estas vacunas son para migración El jueves, en dos días, tengo que ir a hacer el examen que me pide migración Y necesitaba estas vacunas porque no traje mi carnet de vacunas Y la semana pasada me hicieron un examen de sangre y en el examen de sangre me salieron las vacunas que me faltaban Me dieron la polio Porque me dijeron que yo sí tenía la polio, pero la polio que me dieron en Uruguay Parecía que no es tan buena Me dieron la antitetánica Que yo la antitetánica incluso tengo el cartoncito que lo traje Me dijeron que la antitetánica de Uruguay parece que tampoco es tan buena Y la de acá tiene como tres vacunas juntas Entonces me dieron la antitetánica Me dieron otra que no me acuerdo cuál es Y me dieron la vacuna de la gripe Que esa me dolió Pero fue la que más me dolió Las otras casi ni las sentí Pero esa me quemó el brazo Porque migración te pide la vacuna de la gripe Si tipo tenés la entrevista ahora en invierno Y nada, tengo los brazos súper adoloridos Vieron que les dije que iba a ir a downtown No voy a ir, voy a llegar a casa Ahora William fue... Ah, fuimos a una cafetería A la cafetería que a mí me gusta Y me pedí un croissant también Después fuimos a Walgreens, a la farmacia Y había una fila enorme Y parece que el sistema se había caído Fuimos a levantar lo que me mandó la doctora para la garganta Para lo que tengo en la garganta Que parece que es algo nasal No sé Y nada, voy a ir mañana Y ahora estoy acá Estamos acá en el supermercado William fue a comprar unas cosas para cenar hoy Que vamos a cenar sanguchitos nada más Y nada, sigue nevando horrible Yo estoy acá Me quedo acá esperándolo porque no quiero entrar Voy a llegar a casa Me voy a tomar un bañito en la bañera Y me voy a acostar porque Las vacunas La caída Fue como que demasiado Espero que lleguemos bien a casa Porque las calles están horribles Pero miren, o sea, no ha parado De las 10 de la mañana que está nevando Miren esto, lleno de nieve Está bastante profundo Estoy acá En el cuarto de Ramona Me estoy comiendo el croissant Que está riquísimo Como me cansaba Fue un tremendo día La vacuna Las vacunas La caída La nieve El estrés de manejar en la nieve Se nos rebaló el auto un par de besos Y por suerte no pasó nada Pero es un estrés manejar en la nieve Es horrible Y eso que yo no manejo en la nieve Estaba manejando a William Para él Miren esto Para él debe ser más estresante todavía Ramona Pero bueno Y sigue nevando O sea, no paro Me voy a terminar el croissant Y me voy a meter en la bañera Me voy a poner en remojo Ya comimos Empezamos a ver una Una serie nueva Que se llama Imposters Que parece que está buena Voy a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Fue medio caótico El video de hoy para mí Pero bueno Creo que fueron las vacunas Que me mataron Pero nada Espero que les haya gustado Denle like Déjenme un comentario Y suscríbanse Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!